¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy estoy en un nuevo unboxing, que es una sección que he abierto hace unas cuantas semanas aquí en el canal. Y el día de hoy tenemos un unboxing traído desde la fuerza, porque tenemos nada más y nada menos que a nuestro precioso Baby Yoda. Tenemos aquí la compañía de Mando, el padre de nuestro Baby Yoda en la serie de Mandalorian. Así que vamos a ver este Funko Pop, que está bastante guapo, bastante bonito y bastante difícil de encontrar. Lo primero que vemos en la caja es que no es una caja cualquiera, como las otras cajas de Funko Pop. Esta caja es horizontal, mientras que las otras cajas son verticales. Aquí le voy a hacer un enfoque. Ahí está. ¿Vale? Entonces dejamos la caja atrás. ¿Vale? Movemos nuestra nave, que aquí en el fondo tenemos al poderoso Halcón Milenario, que es la mejor nave de toda la saga de Star Wars. Es mi nave favorita, así que, aunque curiosamente el canal se llama X-Wing, mi nave favorita es la Millennium Falcon, porque es el pedazo de chatarra más veloz de la galaxia y porque es la mejor nave. Así que vamos a nuestro Baby Yoda. Lo primero que podemos ver es que la caja es horizontal. Es el número 368 de Star Wars, específicamente la serie de Mandalorian. Podemos ver que el nombre es The Child, porque en realidad no es Baby Yoda. No se sabe si es Yoda y, bueno, creo que no es Yoda, porque Yoda murió antes. Esta película está después de la trilogía original. Esta película, esta serie, en la cronología es después de la trilogía original. Así que no puede ser Yoda, porque Yoda ya murió en la segunda película, me parece. Así que no sabemos quién es, no sabemos cuál es su nombre. Por el momento es Baby Yoda o The Child. Así que, bueno, aquí tiene el nombre The Child. Tiene el fan art o el arte conceptual. De este lado, pues, vemos que también tiene el arte conceptual de cómo se verá la figura. Y del otro lado, pues, tiene un pedazo de plástico para que podamos ver un poco de la figura por un lado. Como en todos los Funko Pops. Por la parte de atrás, pues, tiene el... No sé cómo es esta cosa, como para marcar los que ya tienes o ver los que ya tienes. Podemos ver que tiene a varios personajes. Como es Cara Dune, EG-11, Krul, nuestro Mandaloriano, que, pues, está aquí. Ya lo tenemos. Y, pues, tiene otros personajes. El cliente, Krif Karga, un Mandaloriano que es, pues, más tocho. Así que, pues, vamos a abrirlo. Para eso voy a usar esta tarjetita de los 90 años de Mickey Mouse. De Disney, porque, pues, Star Wars es de Disney, así que no hay problema con eso. Metemos la tarjetita aquí. Podemos ver que con una tarjetita es bastante más fácil abrir. Así que, bueno. Lo primero que vamos a ver... Es que tenemos un cartoncito muy parecido a la figura de The Mandalorian. Con el símbolo Mandaloriano, que está bastante guapo, bastante bonito. Me gusta mucho el color. Pero, bueno. Vamos a dejarlo de lado para sacar lo que realmente nos interesa. Sacamos aquí a nuestro niño. Lo podemos ver que ya se ve bastante bonito. Se ve bastante bien. Y ahora sí vamos a quitar el plástico. Acá no voy a hablar para que pueda bajar el volumen después en la edición. Así que, quitamos los plásticos protectores. Vale. Ya quitamos los plásticos y podemos ver de primeras que es una figura Bubblehead. Ya saben que a mí no me gustan estas figuras porque me dan muchísima ansiedad. Pero, bueno. Es una figura Bubblehead que se le mueve la cabeza. Y está bastante bonito. Las manos están bastante detalladas. Podemos verlo aquí. Que está usando el poder de la fuerza de nuestro niño. Y, bueno. De este lado, pues, tiene su otra manita. Tiene su trajecito y todo. La base de Star Wars. Que, pues, todos los Funko Pops de Star Wars tienen esta base. Ya saben que no se puede quitar. En el pasado creo que sí se podía quitar. Pero, pero ahora no, no se puede. La figura de la cabeza se mueve mucho. Aquí tiene su resortito. No sé si se alcanza a ver o no. Y lo más seguro es que no. Acá tiene su resortito porque es una figura Bubblehead. Los ojos están bastante más grandes que en cualquier otro Funko Pop. Puedo traer otro para que vean la diferencia. He traído aquí uno de Rey Skywalker. O de Rey. Que en realidad, pues, no es un Skywalker. Pero en la última película dijeron que era supuestamente. O sea, ella se puso el nombre de Skywalker. Se puso el apellido. Y, pues, pues, nada. Está bastante bueno también esta figura. A mí me gusta mucho el personaje. Y, como tal, todas las trilogías de Star Wars me gustan mucho. Así que vamos a dejar a Rey de lado. Porque no es la principal aquí. Sino que es nuestro bonito Baby Yoda. Pues, nada. Es una figura bastante guapa. Bastante detallada. Como todas las otras figuras. No me gusta que se mueva mucho la cabeza. Eso ya lo saben. Que no me gustan a mí las figuras Bubblehead. Desgraciadamente, los Funko Pops. Tanto de Marvel como de Star Wars. Son de este tipo. Así que, pues, nada. Me tendré que aguantar. Y seguir comprando. Porque me gustan mucho los Funko Pops. Pues, tiene su trajecito de piel de banta. En realidad, no sé qué es. Yo me estoy inventando. Y su carita bonita. Está bastante detallada. Podemos ver que tiene acá. Las arrugas específicas. Y características de Yoda. De la especie de Yoda. Este niño, recuerden que tiene 50 años de vida. La especie de Yoda puede vivir muchísimos años. Puede vivir... Bueno, Yoda tenía 800 años cuando murió. Así que, pues, esta especie que en realidad no se sabe mucho. Pues, puede vivir muchísimo tiempo. Y bueno. Nos despedimos aquí. Con Dean de Yarin. También conocido como Mando en el Mandalorian. Y el niño. Detrás. El halcón milenario. Y con un pequeño cameo. De Rey Skywalker. Pues, con las cabezas. Girando. O... No sé cómo se dice. Con las cabezas temblorinas. Nos despedimos. Espero que les haya gustado este unboxing. Y, pues... Apoyen mucho esta serie. Porque es algo que me gusta hacer en el canal. A mí me gusta mucho comprar juguetes. Así que... Pues, espero que les guste esta sección. Y no olviden darle like. Tampoco olviden suscribirse. Y compartirlo con sus amigos. Recuerden que el camino así es. Yo soy X-Wing. Y nos vemos. Hasta la próxima.